¿Qué tal gente? Yo soy Redmx y estás en Rojitomex. Hoy venimos en una nueva aventura, parte 2, buscando nutrias en el río. La primera parte no encontramos la verdad, pero pues quién sabe. Hoy tenemos un nuevo guía, venimos con varios y esta vez estamos conscientes de que vamos a encontrar y podernos llevar esa sorpresa de encontrar perros de agua. ¿Qué pedo ves? ¿Qué pedo ves? ¿Una rola nueva? ¿Qué tienes nueva experiencia que vamos a encontrar? No sé, ahorita vamos a esperar a crecer nuestro compañero, si es que regreso. ¿Ustedes qué expectativas tienen? A ver que vea la verga ahí. ¿Qué traemos de munición? Agua y más agua. Y juguitos. Y una fruta. Y galletas. Me quedaron mal porque no trajeron pollo, pero eso se los expliqué al principio del video. No trajimos pollo. Pollo. Le dije. yo les dije a perro una sirena llegamos a la isla de la segunda vez que dice no sube en la noche es el unico celular que tengo no vea que no sube verdad no ah bueno y si subiera pues estamos aqui ah bueno el pinche virto disfrutas un verga tu si te dice un chapuzon wey y puta y nosotros allá sufriendo bien preocupado ah hace calor pero tu ya te chapuzonaste wey te hizo un tango chapuzi para la nueva wey es que llevo meto lingüística wey a perro a perro a perro a perro ni pedo roberto es la de nutria porfa mi madre toca triparte para el video vale apoco no hay nada allá wey apoco no hay nada allá wey apoco no hay nada allá wey apoco no hay nada me hagan la de nutria me hagan la de nutria me hagan la de nutria Por favor, nutria albina! A huevo! Ya te vas a la barriapa, huey? No, le entró un chico de tierra, huey! Ah, te voy a quitar un poquito! Pues bueno gente, no encontramos los famosos perros de agua Es la segunda parte y no hemos encontrado nada Pues ya se lo queda disfrutar y disfruten el video Si, huey, ese video tiene más visita Y luego anda, la encontramos nutria, nos fue de la verga y nos estamos mojando No, grámalo, huey, eso sí se pega Dentro de 2 horas a 40 grados Eso se iba a pegar aquí No, grámalo, ¿saben qué es lo peor? Que ese camarada no nos dijo que había nutria, huey? Nada, de veras Yo le necesito camarada porque no lo busco Creo que Ray Ray, 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 Ray Entre esperar y no irnos Mejor caminemos Mejor caminemos Esto es muy buena pasar por allá, huey Si, huey Si, huey Vamos a topar y les damos la... Cuando los topemos les hacemos venga, huey Hey banda Ustedes corren, huey Yo sigo, huey Vámonos No, huey, trotemos, trotemos No, no, no No, no, no Que pedo una rutina No, huey Bueno, se está enviando el guía y el que conoce Pero el guía de aquí O sea date cuenta que Que los vatos beat siempre son así de mamadores Así es De la nada, vieron y si nos falta casi la mitad o más de la mitad pues bueno anda no encontramos nutrias ni perros de agua la explicación es que hoy hubo un clima bastante no aceptable para las nutrias en efecto en efecto que consideran en la aventura yo considero que a pesar de todos los problemas al final lo que importa es la amistad nos mojamos y ya valió la amistad la amistad la amistad no al rato estaré a más de 40 grados bueno y hasta aquí acaba el vídeo gracias por verlo bye y 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